Hola Carlos, te diré cómo puedes cambiar tu avatar o cómo se crea uno si quieres. Primero, le das en la casita o en inicio en el lado izquierdo, como pueden ver acá. Le das clic. Luego saldrá tu nombre también al lado izquierdo debajo de la casita con una foto. Le das clic en tu nombre. Luego en tu foto te saldrá un lapicito donde dice cambiar foto de perfil, que está en el lado superior a la derecha. Le das clic. Luego te saldrá verificar tu contraseña. Escribes tu contraseña. Luego le pones verificar. Luego saldrá cambiar foto de perfil. Sale subir una foto, que ya tengas una que esté en tu equipo. O personalizar tu avatar. Le vamos a dar en personalizar avatar. Acá te saldrá una imagen. Un ejemplo de lo que podemos hacer. De estas, este es tu fondo. De estas, de estos cinco fondos puedes elegir uno. Yo voy a elegir el verde. Luego saldrá tu cara. De estas también cinco formas de cara. También puedes elegir una. Como esta, esta, esta o esta. Yo elegiré esta. También sale con el tono de piel que tú quieras. Negro, mestizo, criollo. El que tú quieras. Yo elegiré el blanquito. Luego te saldrá en ropa. O en body. Acá te salen tres tipos de camiseta. Con el color que tú quieras. Si quieres negro, verde oscuro, azul, gris, rojo, casi vino tinto, azul clarito, verde o rosado. Yo voy a elegir un azulito. Luego te saldrá ellos o ojos. Hay varios tipos de ojos. Hay cuatro. Los que tú puedes ver. Los que tú puedes ver. Y elegir. Y el... Gire estos. Voy a elegirles unos negritos. Luego te saldrá en cara. En los labios. O en mons. Te saldrá con un bigote. Pero el color que tú quieras. Si lo quieres rosado o verde. Hay muchas formas. Un bigote. Una carita feliz. O simplemente sonriendo con tus labios rojos. Si quieres. Luego te saldrán... Cejas. De estas cinco. O seis. Contando este que si no quieres tener cejas. Le pondré estas. Luego en el pelo. Como pueden ver hay varios tipos. Pero le puedes cambiar el... El... Le puedes cambiar... El color. Pero te imaginarás... Tal vez pienses... Que este no te guste. Que estos no te gustan. Pues le das click. Y te saldrán más. O si dices... O si dices... Estos tampoco me gustan. Pues... Te saldrá... Otra vinitica... Con el pelo que tú quieras. Yo elegiré esto. Luego... Con el pelo café. Luego... Te saldrá en gafas. Puedes elegir en tres de gafas. O simplemente en gafas. Con este... Con este cosito. Luego le das en save. Le das update, Carlos. Si no le das update... Se te borrará todo. Y no quedarás con foto. Le das update. Se pone a cambiar. Y listo. Ya tienes tu avatar. Muchas gracias por escucharme, Carlos.